El cobardón, la soledad, el miedo enorme de morir dijo de ti De ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyendo en mi salvación Y ahora que soy frente a ti parece mucha vez los extraños La lección que por fin la perdí Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber Recuerda ya la ilusión y la fe, perdón, perdón si te ves la niña Los recuerdos de mucho más Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber Fíjame el de conversar, cuenta que ha sido nuestro amor Y puede comprobar que todo, todo terminó Que era el error volverme a ver, para dejarme desgrasado el corazón Son mil fantasas al volver, jurándose de mí las horas de ese muerto ayer Y ahora que soy frente a ti parece mucha vez los extraños De la lección que por fin la perdí Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe, perdón, perdón si te ves la niña Y los recuerdos de mucho más ¡Gracias!